¡SANDIBELLA! 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 Le quiero mandar un saludo y un agradecimiento grandote a una niña de 10 años que me hace el favor de ver mis videos. Ella es estrella, estrellita del cielo llena de luz. Muchas gracias por estar conmigo. Tu mami me dijo que te gustan mucho mis videos y me puse muy contenta. Gracias mi amor por acompañarme. Me gusta compartirles manualidades que sean fáciles y muy económicas, por eso el material principal de este DIY es una lata grande, que de hecho esta era de chiles en vinagre. También estoy utilizando una pintura blanca y negra. Estas dos pinturas las compré en la tienda de Walmart y cuestan 50 centavos cada una. También estoy utilizando estas esponjitas naturales de Océano, que compro en la tienda de Walmart. Me gustan mucho estas esponjitas, tienen un buen acabado. Si ustedes han visto mis videos, ya saben que las he utilizado en mis manualidades anteriores. El paquetito cuesta unos 3 dólares, 3 dólares y algo, no recuerdo bien. No están muy caras y hacen un buen trabajo. Ahora estoy haciendo una mezcla de colores blanco y negro y esto es más que nada con la finalidad de que la esponjita tenga 3 colores, que es el blanco, el negro y el gris. La combinación de estos 3 colores crean una tonalidad metálica galvanizada y esa es la intención de este DIY. Se fijan ahora que ya estamos pintando la lata así con golpecitos, ya van quedando los 3 colores. Van quedando unos laditos blancos, unos laditos negros, grisesones y esa es la intención mis niñas, porque queremos que la lata deje de ser lata y se convierta en un contenedor metálico, que se vea con más estilacho, que no nada más se vea como una simple lata. Una vez que terminamos este procedimiento y que la pintura ya se secó, se fijan como ya se está viendo más como metal, más galvanizada, ya no se ve como que sea una lata, ya va tomando así como que otro nivel. Y bueno, también porque queremos que se vea bien galvanizada, vamos a utilizar pintura en spray metálica plateada. Es muy importante este procedimiento porque este le va a dar esos toquecitos más de metal. Lo que yo hago es que puse un poco de pintura en una bolsa de plástico y por acá también tengo otra bolsa de plástico que la estoy arrugando, arrugando. Y bueno, la intención de arrugarla es tomar ahora un poquito de pintura y que no quede así como que bien derechito, ¿no? Así nada más le va dando como unos pedacitos de luz a la lata para que se vea, como les digo, más metálica, más galvanizada. Y se ve de esta manera una vez que ya terminamos de darle esos extra toquecitos de luz. Ahora vamos a utilizar una plantilla de letras. Esta plantilla la compré en la tienda de Michaels hace tiempo atrás y lo que voy a hacer es que vamos a seguir utilizando la pintura negra y voy a tomar un poquito de ella con esta esponjita y lo que vamos a hacer también, mis niñas, es tomar bien poquita pintura para que las letras nos queden bien marcaditas porque si le ponen mucha pintura se echan a perder. Así que nada más pónganle poquita pintura y le van dando así golpecitos, golpecitos para que quede de esta manera. Y así vamos a seguir haciendo este mismo procedimiento. Vamos a ir dándole golpecitos, así con mucho cuidado y ya saben, con poquita pintura hasta que se forme la palabra que ustedes quieren. En este caso es la palabra fresh. Ahora, porque no nos gusta trabajar de embalde vamos a asegurar la pintura con este sellador transparente con acabado mate que compré en la tienda de Walmart. Lo que me gusta de usar este spray es que no solo sella el color sino que también le da más vida. ¿Se fijan cómo va cayéndole el spray y los colores se realzan, se ven más vibrantes? Va tomando más una tonalidad por lo que vamos una tonalidad metálica. Y mientras se termina de secar vámonos al comedor. Aquí está mi pequeña y humilde mesa que estoy decorando con un mantel blanco y también estoy decorándola con un camino de color beige. Este camino lo compré en la tienda de Target. Ahora estoy utilizando chargers metálicos. Estos chargers los compré hace tiempo en la tienda de Target y son de la colección Magnolia. Y estoy segura que se acuerdan de estos platos porque fue cuando fuimos juntas de compras a mi tienda de segunda mano en ese video y me acuerdo que yo solo tomé un plato y lo eché al carrito. Y después ustedes en los comentarios me decían pero ¿por qué no agarraste todos los platos? Pero ¿saben una cosa, mis niñas? Algo que ya no les enseñé porque ya no grabé esa parte fue que sí, tomé nada más un plato pero después ya cuando casi que me iba dije no, siento como que si no voy por esos platos me voy a dar la arrepentida de la vida y me regresé por ellos. Así que miren, aquí están mis corazones. No los dejé en la tienda. Y fíjense que estos platos me robaron el corazón. Yo normalmente utilizo las cosas que compro en la tienda de segunda para decorar pero estos platos son la excepción porque no solo van a decorar el comedor van a servir como lo que son platos para comer. Y miren, ya está aquí nuestra creación. ¡Ay, qué bonito se ve, no creen! Me siento así como que bien orgullosa de él. Y lo voy a poner aquí en el centro de la mesa. También tengo esta base de vidrio que compré en la tienda de Walmart. Lo voy a poner aquí adentro. Y algo que hago todas las semanas, corazones cuando es mi día de descanso del trabajo es que me levanto temprano y me voy al supermercado pues ya saben, a comprar todas las cosas de la comida y todo esto pero nunca falta que le vaya a echar el ojito a las flores naturales. Y hoy me encontré con estas flores rositas tulipanes que me robaron el corazón ya saben cómo me gustan las flores y no me pude resistir y por eso están aquí y lo que yo hago es que las corto un poquito en ángulo así como que del ladito porque de esta manera las flores respiran mejor el agua y también algo que siempre, siempre hago es que las acomodo en la base en que las voy a poner o ya sea en un jarrón en algo así y las voy acomodando en seco no las pongo con el agua primero simplemente las pongo secas y también las flores naturales vienen con este sobrecito que tiene polvito de vitaminas que hacen que las flores tarden más tiempo viéndose bonitas así como que bien alegres bien jovenzonas y también lo pongo aquí en el agua y lo voy disolviendo muy muy bien antes de dárselas a beber a las flores y siguiendo con la decoración de la mesa ahora estoy doblando estas servilletas de tela de color gris que compré en la tienda de Home Goods me gustó mucho este color gris porque quiero que vayan en conjunto con los chargers y con el centro de mesa que acabamos de hacer y en esta misma tienda de Home Goods me encontré con esta belleza de platos tan bonitos este color rosita tan hermoso que más primaverales no se podría miren son unas flores y fíjense que este color fue el que me motivó a hacer el arreglo floral de los tulipanes ¡Gracias! Otra manera que me gusta mucho hacer caminos en la mesa es sencillísimo y súper económico. Simplemente salgan aquí afuera de su casa, busquen un arbolito con hojas verdes, corten esas hojitas, las que se vean más bonitas, se las traen aquí a la mesa y empiezan a formar su camino. Esta idea es hermosa, se ve bien fresco, bien primaveral y sobre todo, mis niñas, súper económico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tiene mucho que les compartir unas pequeñas compras que hice en mi tienda de segunda mano y en esas compras yo tenía estos platos de cerámica blancos que tienen muchos detallitos azules, así bien bonitos. Siempre que veo esta combinación de color blanco y azul, siempre, siempre me recuerdan a la porcelana china, que me encanta cómo se ve ese tipo de artículos y más en la decoración farmhouse se ve sensacional, ¿no? Y bueno, pues me moría de ganas por hacer una decoración con estos platos. En eso yo estaba así como que pensando, ¿no? Y ándale que se me viene la idea que ahorita les voy a compartir. Lo que voy a hacer es que voy a tomar este plato y lo voy a poner boca abajo. Aquí tengo agua en esta ollita y en las manos tengo este colgador de platos que compré en Amazon. Este colgador de plato tiene pegamento seco en todo su alrededor, ¿no? Toda su superficie. Voy a tomar un poquito de agua, así con el dedo, y voy a ponerla aquí en todo lo que es la superficie de este colgador de plato. Esto es con la finalidad de que el pegamento se refresque, ¿no? Que lo despertemos, que ya no esté dormido ahí todo seco. Lo estamos remojando. Lo vamos a dejar reposar por unos 5 a 7 minutos y después, ya que tenga una textura así como pegajosa, eso quiere decir que ya está listo. Entonces, lo vamos a pegar aquí directito en el plato. Lo comprimimos muy, muy bien, ¿no? Para que quede bien pegadito. Lo dejamos que se seque un ratito y listo, mis corazones. Ya podemos colgar los platos en la pared. Eso hice con todos los platos. Estos colgadores vienen en diferentes medidas. Ustedes, dependiendo qué tan grande sea el plato que quieren colgar, es dependiendo el colgador. Les voy a dejar el link de estos colgadores en la cajita de información por si ustedes también quieren comprarlos. Ahora vamos a hacer un segundo centro de mesa bien sencillo, bien económico y se ve muy, muy bonito. Estoy utilizando dos bases de vidrio. Una es más pequeña que la otra. La pequeña ya la tenía de tiempo atrás que la compré en mi tienda de segunda mano y la más alta la acabo de comprar en la tienda de Walmart. Y esta idea de decoración, mis corazones, ustedes la pueden hacer en cualquier base de vidrio que ya tengan. Algo que ustedes quieran renovar para tener un nuevo artículo para decorar su hogar. Esta idea la pueden hacer. Estoy utilizando cinta adhesiva de esta que es especial para pintar. Voy a tomar un poco y la voy a poner aquí en esta base más alta. La voy a poner así como haciéndole un cinturón, ¿no? Y traten de que la cinta vaya derechita, derechita, que no nos vaya a quedar ahí toda zigzag porque eso no se ve tan bonito, ¿no? So, hagan su esfuerzo de que quede bien derechito. Y ahora con papel de regalo que yo ya tenía por ahí, voy a cubrir la parte de arriba del envase y también voy a cubrir la parte de los lados, así que quede bien cubiertito. Y voy a asegurarlo con la misma cinta adhesiva que hemos venido usando. Una vez que ya se ve de esta manera, entonces está listo para el siguiente paso, que es pintarlo. Y yo lo voy a pintar con esta pintura plateada metálica, pero tú puedes utilizar el color que quieras, el que ya tengas. También te voy a dar un consejacísimo de la vida, que es cuando tú utilices pintura en spray para cualquier artículo, asegúrate de que tengas una buena distancia entre lo que estés pintando y la pintura. Porque si los pones así como que bien cerquita, la pintura se va a hacer horrible y luego se hacen así como que gotas cayendo, ¿no? Y cuando se seca se va a ver terrible. Y pues no queremos que pase eso, ¿no? Queremos que tengamos una decoración bonita. Entonces asegúrense que tengan una buena distancia entre uno y el otro. Una vez que terminemos de pintar nuestros artículos o nuestras bases de vidrio, las vamos a dejar secar y con la magia de la cámara ya se secaron. Aquí están. Vamos a quitarle el papel con mucho cuidadito. También ese es otro detallito que tenemos que hacer. Quitemos la cinta adhesiva así, pero despacito, corazón. Porque si le das así como que bien rápido con la emoción para ver qué tal se ve, pues ahí le dimos en la torre. Porque se puede quedar así un poquito zigzag. A mí me quedó en un pedacito así chiquito medio zigzag y como que no me gustó la idea. Así que tú hazle con mucho cuidado. Está aquí la otra base. Esta segunda base nada más la pinté así completa para que se viera así bonito. Y también voy a decorar estas dos bases con estas flores naturales que ya les digo hace un ratito en la otra decoración. Me fui temprano al supermercado y me volví loca con las flores naturales. Y por eso dije, Sandra, comparte con tus amigas estas flores naturales tan bonitas. Las estoy aquí cortando y ya saben que a mí me gusta hacer mis arreglos de flores en seco. Primero las pongo bien bonitas, bien arregladas aquí en la base. Y después ya es que les pongo el agua. ¡Gracias! ¡Gracias! En la tienda Dollar Tree me encontré con estos vasitos tan hermosos que quise hacerlos DIY definitivo. Pero les quiero dar un consejito. Fíjense que de repente compramos cosas que vienen con esta estampa bien pegadota. Que es una misión imposible quitársela a veces. ¡Ah! Pues nosotras tenemos un truquito. Y este es que con un perfume o con un body spray le ponemos a todo alrededor, en toda la parte que tiene la estampita. La vamos a dejar reposar después de que ya le pusimos el perfume. Unos cinco minutos, algo así. Y después venimos así ya bien relajadas porque ya sabemos que no nos va a costar trabajo. Le vamos levantando así con cuidado y miren, nada de esfuerzo y nos queda intacto. Como si nunca hubiera tenido, eso es tan palatosa, ¿no? Para este simple y sencillo DIY estoy utilizando dos de estos vasitos de vidrio que compré en la tienda Dollar Tree. También estoy utilizando dos bases de vela que de igual manera son de la tienda Dollar Tree. Y voy a utilizar el pegamento E6000 que es mi adoración. Ustedes ya saben que yo siempre utilizo este pegamento en mis manualidades. Es genial, es increíble, lo adoro y se los súper recomiendo. Y me han preguntado mucho a dónde compro este pegamento. Corazones míos, lo compro en la tienda de Walmart. Pero en realidad lo pueden comprar en cualquier lugar que tengan sección de papelería o de manualidades. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar esta base de vela y voy a ponerle pegamento E6000 en todo el rededor de la pequeña boquilla. Así bien, bien puesto este pegamento, ¿no? Que no le pongamos muchote para que no se vaya a escurrir, ¿no? Porque este pegamento es un poquito aguado, así que no pongan muchísimo. Y tiene un olor no tan rico, ¿eh? Es lo único que no me gusta del pegamento. Es un olor así medio, medio mareador. Y bueno, pues vamos a hacer el mismo procedimiento con esta segunda base de vela. Tomamos el vasito y lo vamos a poner en el centro, a donde pusimos el pegamento. Asegúrense de que quede bien centrado. Lo dejamos secar toda la noche y ¡tarán, tarán! Aquí están estas pequeñas bases de vela que se convirtieron así como que en unos pequeños candelabros, ¿no? Yo digo. Y les estoy poniendo estas piedritas de grava blanca que de igual manera compré en la tienda Dollar Tree. Y ya las tenía de una decoración que hice en Navidad. Ahora estoy anexando estas pequeñas tea lights. Y voy a poner uno en cada lado de nuestros arreglos florales de la mesa. Prendemos la velita. Y me gustó hacer esta decoración de las velas para dar un poquito más de armonía a esta decoración. ¡Suscríbete! 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 Otra idea muy bonita y muy económica de decorar es utilizando flores artificiales. Miren, aquí tengo esta jarra blanca que la decoré con hojitas verdes, florecitas. Y estas flores yo ya las tenía de tiempo atrás. Ahora estoy poniendo la jarra aquí en el centro. Y también tengo esta mini jarrita blanca que de igual manera decoré con estas hojitas verdes y flores. Me gustó mucho la idea de poner artículos a desnivel, ¿no? En este caso son estas jarras, que una jarra es más grande o más alta que la otra. Me gusta mucho cómo se ve esta idea. Y para despistar que son flores artificiales, pues le puse el camino de hojas naturales. De esta manera aparentan ser todos naturales, ¿no? Y también es muy económico porque las flores naturales, pues son hermosísimas, pero pues se marchitan. Después de un tiempo ya, pues se van, ¿no? Y las flores artificiales, pues las podemos usar millones de veces. Simplemente las tenemos que cuidar muy, muy bien. Y ya, podemos utilizarlas muchas veces y pues en esa manera nos ahorramos dinero. Por eso yo utilizo en mis decoraciones flores artificiales porque es más económico. Pero si tenemos la posibilidad de vez en cuando de tener nuestras flores naturales, pues claro que sí. Las flores naturales es una belleza, ¿no? Su aroma y todo esto. Pero dependiendo el bolsillo, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Algunas de ustedes me han pedido decoraciones glamurosas y yo estoy aquí para hacerlas felices, mis niñas. Y por eso me fui a la tienda Dollar Tree. Ahí me encontré con esta belleza de vasitos que tienen una combinación de colores tan bonitos. Un color gris con unos toquecitos plateados. Y luego el color dorado en el centro es el boom. Y también tengo estas dos bases de velas que son súper típicas de la tienda Dollar Tree. Aquí tengo pegamento E6000, ya saben, ya saben. Ahora lo que estoy haciendo es que le estoy poniendo pegamento en todo el rededor de la pequeña boquilla de la base de vela. Ya que terminamos, me voy a traer para acá esta segunda base de vela y las voy a conectar juntas. Seguimos utilizando el pegamento E6000 y ahora estoy poniendo en todo el rededor de la parte de arriba de esta base una cantidad generosa de este pegamento porque vamos a pegar aquí este vasito. También estoy poniéndole pegamento E6000 a esta otra base de vela en todo el rededor de la pequeña boquilla y también traigo este segundo vasito. Lo colocamos muy bien y los vamos a dejar secar toda la noche. Y ya pasó toda la noche, ya están secas. Y como a mí me gustó mucho el color que tienen estos vasitos, el color gris con plateado, me di a la tarea de buscar este mismo color gris. Y yo lo encontré en esta pintura Shock que compré en la tienda de Joann's. El color exacto se los voy a dejar en la cajita de información. Y ahora lo que estoy haciendo es que con un pincel estoy pintando la base, pero la estoy pintando nada más así como que en pedacitos. Estoy dejando algunos espacios en transparente. Y una vez que ya se secó la primera capa de pintura, la de color gris, ahora estoy colocando en una bolsa de plástico esta pintura plateada metálica y estoy tomando un poquito de ella con el pincel y estoy dándole de igual manera unos toquecitos plateados a todo lo que pintamos de color gris. Aquí tengo esta pintura en spray color dorado metálico porque yo quiero que mi decoración glamurosa tenga esos toquecitos de vintage y este color nos va a ayudar a lograrlo. También tengo esta flor de plástico que voy a pintar con este color muy muy bien. Y una vez que ya termine de pintarla, la vamos a dejar secar. Una vez que ya se secó la flor, le voy a poner silicón caliente en la parte de atrás y ahora la voy a pegar aquí en el candelabro más alto, pero en la parte de abajo. Como último detalle, estoy anexando una vela en cada uno de estos candelabros y así es como se ve esta decoración glamurosa y elegante muy económica porque todos los materiales son de la tienda Dollar Tree. ¡Suscríbete! 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 Como último DIY de este video, aquí tengo esta canasta en forma de patito que me encontré en mi tienda de segunda mano. Se me hizo tan bonita. ¿A poco no les gusta? Fíjense que en estas tiendas de segunda mano nos podemos encontrar cosas tan originales y tan únicas. Esta canasta, en serio, que está súper detallada. Miren su trompita, abre y cierra. Sí se dice trompa, ¿no? Sí, ¿no? O se dice pico. No, picos del gallo, ¿no? Déjenme saber en los comentarios porque luego les pongo cada nombre. Y ahora estoy utilizando esta pintura blanca en spray porque los patos son de color blanco. Además de que no se nota mucho en el video, pero la canasta está un poco maltratada y con la pintura pues lo vamos a esconder. Así que ahorita ya está completamente pintada. ¿Ya vieron qué bien se ve? ¡Ah! Ya se ve más como un pato. Pero los ojos también se pintaron blancos y yo quiero que se vean más. Por eso les estoy poniendo un poquito de pintura negra para que resalten. También estoy pintándole la trompa de una combinación de colores naranja y rosita pastel para que tenga una tonalidad más real. Ahí mismo en mi tienda de segunda mano me encontré con esta canasta de flores de colores que en cuanto la vi ya sabía que tenía que ser mía porque las flores tienen una calidad única, están tan detalladas y tienen también un estilo así como shabby chic y ya saben que me encanta. La canasta no me importó realmente, está muy maltratada. Eso no me interesó, me interesó las flores. Las flores que tienen estos colores tan hermosos y están tan bonitas lo que estoy haciendo ahora es que las estoy cortando una por una porque no son ese tipo de flores que nada más las puedes arrancar, están súper atoradas. Una vez que ya terminé de cortar todas las flores, ahora les enseño que están súper sucias también. Ya vieron, bien polvosas. Pero no hay problema porque las podemos lavar y miren, una vez que ya las lavamos el color completamente se realzó, ¿no? Agarró vida. Y ya vieron qué hermosas están las flores, están bellísimas, bellísimas. En serio que no me arrepiento de haberlas comprado. Y lo que me gusta es que son muchísimas. No solo van a servirme para este DIY, sino para otro también que tengo en mente. Y ahora ya está aquí la canasta de patito. Y tengo este hule espuma que compré en la tienda Dollar Tree. Le puse un poquito de silicón caliente y lo voy a pegar en el centro. También tengo esta bolsa de musgo. Y este musgo lo voy a colocar aquí para esconder el tabique, ¿no? Que no se vea. Y ahora voy a ir colocando las flores, voy a ir dándole forma a este arreglo de patito, ¿no? Y este es el resultado final. Yo lo tengo así como centro de mesa. Pero en realidad esta es una decoración que la pueden poner en la sala o en la recámara. En una decoración chavichic se vería genial. Esta decoración yo se la dedico a mi suegra. Porque ella tiene una personalidad así, dulce y tierna como esta decoración. Así que es para ella. Y les voy a compartir cómo se ve en su casa decorando en las historias de YouTube. No sé si ustedes ya me vieron, pero de repente les subo videos en las historias. Así que échenle el ojito ahí porque les voy a compartir cómo se ve en su casa de ella. Y ahora sí, corazones, espero que les haya gustado este video. Que haya sido de inspiración, de ayuda. Yo ya saben que aquí estoy para compartirles. Soy feliz estando con ustedes, leyéndolas, saber de ustedes. Es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Estoy contentísima de tener tanto cariño, tanto amor que me dan. Gracias por tantas bendiciones que me dicen, que me mandan para mí y mi familia. Muchas gracias. Son completamente correspondidas. Yo también les deseo que siempre, siempre estén bien. Y no se olviden que tenemos una cita en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!